¡Hola a todos! Bienvenidos sean a Cinema Club, al primer video de una pequeña serie en la que exploraremos todos los secretos del país de Nunca Jamás. Yo soy Crescesteon Hedy y hoy descubriremos qué pasaba cuando los niños perdidos crecían. La gran mayoría de nosotros tenemos recuerdos alegres y nostálgicos al pensar en el país de Nunca Jamás. Si bien sus montañas, costas y lagunas guardan muchos misterios, hay una verdad absoluta. Todos los niños crecen, muy lamentablemente. Todos los niños crecen excepto uno, Peter Pan. Pero el tiempo también afecta a los compañeros de juegos y aventuras de Peter. Todos aquellos niños que cayeron de sus cunas mientras sus niñeras no estaban mirando. Niños que se extraviaron y que durante 7 días nadie los reclamó. Niños que fueron enviados al país de Nunca Jamás. Los niños perdidos. Por cierto, ¿sabían que no hay niñas perdidas debido a que ellas son demasiado listas como para caerse de sus cunas? Bueno, esa es otra historia. Estos niños eran encontrados por Peter y se convertían en parte de su liga. Guiados por Peter vivirían innumerables aventuras y se la pasarían jugando todos los días. Sin embargo, esta liga tenía una única regla, la cual no debería romperse bajo ninguna condición. No crecer. Así que estos niños juraban no crecer jamás para formar parte de la liga de Peter Pan. El tiempo no transcurría igual en Nunca Jamás. No sabemos exactamente cuándo o cuánto tiempo transcurría, pero tarde o temprano los niños perdidos crecían. Su ropa comenzaba a apretarles. Eran demasiado pesados para sus camas o demasiado altos para entrar en la guarida de Peter. ¿Qué pasaba entonces? Esto escribió Sir James Matthew Berry en la novelización de Peter Pan. Los niños de la isla varían. Claro está en número. Según los vayan matando y cosas así. Y cuando parece que están creciendo, lo cual va en contra de las reglas, Peter los reduce. Esto escandalizó a algunos lectores, los cuales malinterpretaron esta frase. Y pensaban que Peter en realidad mataba a los niños perdidos cuando crecían. En realidad esta frase se refiere a los múltiples peligros de Nunca Jamás. Con el tiempo, muchos niños perdidos murieron en algunas aventuras, ya sean asesinados por piratas o por algún animal salvaje. En el libro Peter Pan de Rojo Escarlata, secuela oficial de la historia original, escrita por Geraldine Macquarian y publicada en 2006, un libro del que hablaremos mucho en el canal, se menciona que el mismo Peter alentaba estos rumores, diciendo él mismo que mataba a los niños perdidos al crecer. La verdad es que Peter era capaz de cometer muchos actos verdaderamente barbáricos, pero nunca hacerle daño a un amigo. En realidad, Peter exiliaba al niño en cuestión cuando éste empezaba a crecer al país de ninguna parte. Había roto su promesa y ordenaba al resto de los niños perdidos no dirigirles la palabra. Era como si nunca hubieran existido. El pobre chico vagaría por Nunca Jamás mientras se convertía en adolescente. Cabe señalar que los adultos no pueden volar, así que quedaría completamente expuesto a los peligros anteriormente mencionados. Y probablemente morirían al poco tiempo, o si tenían la suerte suficiente serían reclutados como piratas. Con el paso de los años, cada vez más y más niños perdidos crecían y eran exiliados. Una cantidad anormal, algo estaba pasando en Nunca Jamás. Y muy pronto Peter se quedó completamente solo. Estos niños se encontraron en el exilio y formaron un grupo llamado Los Rugientes. Adolescentes y adultos prácticamente salvajes que creían que Peter los había envenenado. Y por eso habían crecido, siendo su único objetivo vengarse de Peter Pan. Por lo que los seguían de cerca, esperando la oportunidad para matarlo a él y a su liga. ¿Qué es lo que hizo crecer anormalmente a estos niños y qué pasó con ellos al final? Lo descubriremos en los próximos videos dedicados a Nunca Jamás. La próxima parada es el arrecife del dolor y el laberinto de las brujas. Una de las historias más oscuras de Nunca Jamás. Estos videos darán pie a la historia del Capitán Garfio. La cual contaré próximamente en la Enciclopedia del Mal. Sería en la que descubrirás la historia completa de todos estos villanos clásicos de Disney. Recuerda que podrás elegir al próximo villano siguiéndonos en Instagram y votando en las encuestas. Suscríbete para que no te pierdas de ningún video. Déjame tu opinión en los comentarios. Yo soy Chris Stonehead, esto es Cinema Club. Nos vemos y nos escuchamos la próxima.